Buenos Aires se viste de tango. 700 parejas de 43 países se enfrentan esta semana para las clasificatorias en búsqueda de convertirse en campeones del 2x4. Participantes de Colombia, Corea, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y México son los que predominan en este mundial que se celebra desde 2003. Para nosotros venir a Buenos Aires es una experiencia maravillosa porque el tango es de acá. Aquí nació y vivir el tango aquí es otra cosa. Venimos a dar unos pasos, hacemos lo que podemos, no lo que queremos. Y el tango lo bailamos con los pies y el corazón. Después de una clasificación preliminar, esta semana 590 parejas compiten por ingresar a la semifinal en las variantes de tango pista y tango escenario. Los campeones en cada categoría se conocerán el próximo miércoles y jueves en un espectáculo ante unas 7.000 personas en la ciudad sede mundial del tango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!